¿Cuánto tiempo va a tener otro novio? ¿Y la hija que él llamó? ¿Y la puerta de hijas y c***as trompadas? ¿El novio de mi mamá con mi papá? Como si tuvieran 18. ¿Y la c***a? Bueno, la cuestión que así siempre, ¿viste? Así siempre con su chiquilinada y las figas en el medio así, ¿viste? Bueno, ¿qué te pasa cuando escuchás a Belén contar estas ciertas intimidades que te involucran? Es que no la había escuchado. ¿Y ahora qué le escuchaste? Está un poco confundida. No, me decías, Belén está muy bien plantada hasta hace dos minutos. Está plantada, pero en un sentido... ¿Por qué está confundida? ¿No seguís enamorado de Cecilia? Yo la quiero. Sí, sí, la amo a la piba. La amo. Amás a la mamá de Belén. Sí que la amo. Pero... Bueno, entonces no está tan equivocada, Belén. No, no está tan equivocada. Ella siente que fue un poquito la mamá de ustedes, ¿no? Escucha... Es su visión. Pero no es una obligación que la otra persona esté obligada a amarte a vos. No. Que yo quiera a San Martín, o que lo ame, no está obligado a que San Martín me ame a mí. No, pero eso no dijo. Es más complicado porque San Martín es la madre. No, es como que Belén hizo un pantallazo de su situación, que pasó mucho tiempo con sus tíos. ¿Quién es tu hermano? Pero te quiero decir, te quiero decir, que lo que yo siento es un tema mío, no es un tema del otro. No, pero ella es tu hija y no es tu hija. Mi hija siente lo que le dice la mujer. No, tu hija siente lo que siente tu hija. ¿Lo que siente qué? Lo que siente ella que pasó. No, no. Las personas viven cosas... Pará, dejame hablar a mí también, tengamos una charla. Las personas tienen cosas y sentimientos individuales. Más allá de que vos tengas tu historia... Mentira, mentira, mentira. Pero vos estás loco. ¿Cómo me vas a decir que es mentira que la gente tiene sus sentimientos individuales? Es corazón. Son un nazi. Mentira, corazón, vení. Vení, la mujer era a los 16 años. Corazón venino. No, 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 no. Ahora mamí, mirá, te voy a explicar. A mí lo que me parece que está muy bien que vos estés enamorado de tu exmujer. No estoy enamorado. O lo que vos sientas. Que sientas un amor ahora es una cosa. Porque estoy enamorado yo. Igual eso es tu vida y eso no se plantea acá. Lo que está planteando Belén me parece acá más que nada es la relación de ella con ustedes dos. Claro. Mentira. Eso. No, 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 pero para correr... Es todo mentira, flaco. Ey, flaca, ey. No te digas mentira todo el tiempo. Estamos dándote nuestra opinión. Bueno, si ustedes están 5 años viviendo obligadamente con un chino, vas a terminar hablando chino. Pero vos decís que ella vivió obligadamente con un chino. Ey, escucha, aténdeme. Si vos estás obligadamente hablando chino, porque estás con un chino obligadamente, vas a terminar hablando chino. Como un cuento chino. ¿Sí? No quiere decir... La otra era de chino. ...de que la otra persona sienta lo que vos le estás diciendo la persona. No, eso es genial. Y hay algo que... ¿Vos crees que ella está manipulada por la mamá? Exactamente. Todos somos manipulados por algo. Todos. Todos somos manipulados por algo. ¿La estás subestimando? Es una chica grande. No sé, no sé. Vos también, entonces. Fabián, ¿no nos interesa en realidad cuál es? Claro, claro. Yo no subestimo a nadie. Fabián. Vos subestimás quizás, 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 ¿a con quién vos acompañás? Quizás. No te entiendo. Quizás, ¿no entendés? No, la verdad que no te entiendo. A ver, Fabián, yo te entiendo. Yo te explico claro. No, Fabián, yo te entiendo que sos manipulado por algo. No siempre. No siempre, casi siempre. Perdón. ¿Vos por qué estás manipulado? No, no, no. Yo por nadie. Perdón. Estamos en otra cuestión. Por eso estoy solo. Fabián, acá, obviamente, en ningún momento creo que nadie, y estamos tratando de hablar con mucho respeto, y no sos vos el foco, ni lo que pasa en tu historia personal, y no sos juzgable acá 100%. Lo que estamos hablando acá es una chica que está metida en un reality, que nosotros hablamos de ella, que siente, equivocadamente o no, que ella se hizo cargo de los padres como hermanos y todo, y es una charla que ustedes querrán tener. Pero quiero llegar a otro punto, chicos, que de verdad no tiene nada que ver con vos. A ver, explica hoy un poquito la relación con Mariano, mirá cómo te llevo. En realidad, Belén, después de su relación y de su separación, ella entiende que dejó de creer en el amor, lo acaba de contar en el tape. ¿A vos te preocupa que ella no crea en el amor? Por supuesto que no va, no, por supuesto. Igual es re común que pase eso. Por supuesto, de acuerdo a lo que dijo, de los 16 años, 17 en adelante, no va a creer nunca en el amor. Pero ¿por qué? El ideal es que repare y que crea en el amor, ¿no? Vení, que te cuente de los 16 al año que nació, que te cuente ahí, que te cuente de los 16 al año que nació. ¿Te gusta lo que viste? No lo vi, ni lo vi, ni me interesa verlo. No me interesa verlo. Ahora, ¿por qué ella dice que vos no te comunicás con ella, que ella es la que te llama a vos? Pues ve ahí, pues...